Muy buenas tardes a todos. El barrio Gijones del Llano celebra hoy una tarde noche de Halloween o Samaín, como ustedes lo prefieran, inspirado en México, con un programa de actividades para los niños, también para los mayores. Habrá piñata, habrá mariachis, habrá música típica y tradicional y también comida de ese país que ya digo está inspirando este particular Samaín. Aquí pasaremos la tarde para contárselo en directo si no nos comen los muertos vivientes dentro de solo unos minutos aquí en Colección Asturias. ¡Gracias!